¡Suscríbete! En los que rotaban, estaban a un gran nivel, Casemiro ayudándoles, es un 4 en el medio campo, elige la calidad, tiene Vincidad con Casemiro, la portería, Chimo Navarro, la guardia, Eli y Adrián Marín en defensa, Feixa. En los dos últimos partidos, buscando posiblemente situaciones. Esta jornada 35 y que arranca con esa primera pelota de Karim Benzema para Casemiro. Y atención porque llega Lucas Vázquez, Lucas atrás, Modric, y el disparo de Luka cuando llegaba a golpear. Resbalón inoportuno para el croata. Área poniendo el centro, segundo, malo, peligro, peligro, el larguero. A larguero, Lucas, la saca en la línea Varane. Vaya respuesta del Deportivo a la vez. En la jugada siguiente, en el minuto posterior, doble ocasión clarísima, larguero y después... En cara a Fernan Mendy, Mendy arranca y se va, que potencia, ojo, ojo, penalti. Penalti a favor del Real Madrid, penalti de Chimo Navarro sobre Fernan Mendy. Y la reacción del jugador del Árabes. Número 18 del delantero francés después de la maniobra individual de Mendy. Que él, aquí lo vemos, prácticamente lo ha hecho todo para que Benzema después solo tuviera que poner la rúbrica. Se adelanta el Real Madrid en Valdebebas en el día, Stefano Real. Rodrigo dentro del área, Rodrigo, atención a Toni Kroos que golpea, cerquita, muy cerquita del larguero. El disparo de Kroos, el golpeo desde la frontal, la sonrisa del alemán que se quedó cerca, centímetros de hacer el 2-0. Mendy, ojo que vuelve Mendy, Mendy para Asensio, salva Roberto, salva lo que pudo ser un autogolder a la vez. La jugada no ha terminado, Rodrigo para Kroos, Kroos para Mendy, Mendy que pone el centro. En cara a Burk a Casemiro, Burk, Burk que va a tirar, Thibaut Courtois, Thibaut Courtois que salva, el árbitro que se cae por el camino. La jugada no ha terminado, el centro pasado que se va directamente fuera y Gil Manzano, Burk en la línea de fondo, Burk contra dos, se quiere marchar, Burk, se va a Burk, la deja para José Luque, remata fuera. Cuando tenía por detrás en mucha mejor posición a Lucas Pérez, otra más para el ala. Aquí se va a producir el acelerón de Rodrigo Obrego en la pared, ojo. De momento no hay fuera de juego, sigue Benzema, la quiere Marco, Marco, Marco. Levanta la asistente. Arriba no vale, había fuera de juego, no sé si de Asensio, no sé si de Benzema o Ricardo, incluso de los dos. Bueno, pues ha dejado... A ver, ¿qué pasa, qué pasa? Gol. Es gol, es gol, es gol del Real Madrid, es gol de Marco Asensio. Es raro gritar los goles de esta manera, debe ser raro celebrarlos de esta manera. Este es el nuevo fútbol, pero había que estar seguros de si Benzema estaba o no estaba habilitado. Pero más de Asensio, balón profundo, Lucas la pone al segundo palo, ha tocado... Asensio, más de Asensio, Asensio en el área, Benzema... ¡Qué buena parada de Roberto, parece Lucas! Se la ha perdido el Madrid, se la ha perdido el equipo de... ...Rioja, que muy malojo, es el nuevo... ¡Puchoá! Apareció el Chino Puchoá para meter las manos muy, muy fuertes ante el disparo de Roberto. ¡Gracias! 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 El portero del deportivo Alavesa, Rafa Rosollo La ha tenido Real Madrid, la ha tenido Rodrigo Goez